Angelina Jolie y Megan Markel Foto, UNSPLASH Angelina Jolie deslumbró cuando asistió al servicio de conmemoración y dedicación para celebrar el 200 aniversario de la orden más distinguida de San Miguel y San Jorge en la Catedral de San Pablo en Londres este jueves. La estrella de la película Maléfica, de 43 años, lució sin esfuerzo elegante en un vestido de cuello envuelto de color marfil y se convirtió en la mujer más asediada del evento, después de que la reina se viera obligada a retirarse debido a un asunto de salud. La belleza actriz añadió un toque de brillo a su outfit con un broche dorado con joyas y se puso unos guantes a juego con el vestido que portaba. Además añadiendo un toque alegre a su conjunto, pues se puso un hermoso sombrero de color marfil cubierto con una cinta y lució su cabellera recogidos en un moño. La estrella acentuó sus lindas facciones con una sombra ahumada y pestañas largas, mientras que sus labios estaban cubiertas de un brillo rosa. Angelina se unió a la congregación para el servicio y rápidamente se convirtió en la estrella del espectáculo después de la retirada de su majestad. Siempre se vio a la actriz con los invitados reunidos a su alrededor. La mujer también se vio compartiendo un momento especial con sus jóvenes admiradores, cuando un grupo de niños se reunieron para estrechar su mano y conversar con la actriz. Momentos difíciles La guerra entre Brad Pitt y Angelina Jolino cesa, en una dura batalla legal por la custodia de sus hijos, los actores suman otro capítulo a puro escándalo. El actor acaba de negarle el permiso a dos de sus hijos para participar del rodaje de la película que protagoniza su ex. La segunda parte de Maléfica está en plena filmación y la decisión de Pitt cayó como un baldazo de agua fría para la actriz. Según informa la revista norteamerciana Ash Weekly, la relación ya no es civilizada y usan a los hijos como peones. Si quieres ver las fotos de Angelina Jolie en este evento entra htps2.barrabarragu.gl barra ituf que realiza Angelina Jolie Megan Markel Reina Isabel Londres Servicio de Conmemoración y Dedicación Look Invitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!